El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, inauguró el pasado 20 de febrero el Salón Internacional de Seguridad SICUR, que se celebra en IFEMA hasta el 23 de febrero, y en la que participan 645 empresas de 29 países. Zoido estuvo acompañado en su recorrido por la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, así como por los directores generales de la Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil. El ministro conoció de primera mano los últimos avances tecnológicos en materia de seguridad, presenció demostraciones sobre seguridad integral y separó, entre otros, en los exhibidores de la Policía Nacional, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias. ¡Gracias!